hola que tal amigos en el capítulo pasado nosotros vimos cómo separar la información de las reuniones que tenemos acá en dos tablas en una tabla llamada contactos y una tabla llamada reuniones en la tabla llamada contactos lo que nosotros hicimos fue almacenar la información de nuestros contactos en el cual almacenamos el nombre apellido dirección teléfono y correo y fecha de nacimiento y en otra tabla almacenamos la información de las posibles reuniones que podamos tener con esos contactos pero en esta tabla llamada reuniones y ya no almacenamos nuevamente información como nombre apellido correo electrónico teléfono etcétera etcétera sino que lo que nosotros hacíamos era simplemente almacenar la fecha y hora de la reunión el lugar una posible anotación y luego almacenamos el aire de un contacto que ya hayamos registrado con anterioridad no obstante nosotros cuando recuperemos por ejemplo la información de las reuniones no vamos a querer que acá nos nos devuelva un valor de 5 un valor de 4 un valor de otro valor de 4 porque no vamos a querer que nos devuelva esos valores porque no sabemos a qué hace referencia este 5 y tendríamos que dirigirnos luego nuevamente a la tabla contactos y dices ok en la primera reunión es con el contacto 5 con id 5 ok es la reunión con luis arana la segunda reunión es con el contacto con id 4 ok se trata de yo el y no es la forma no es cierto entonces cuando nosotros recuperemos la información de todas las reuniones vamos a querer que exista un cruce un cruce entre la tabla reunión reuniones y la tabla contactos y de esta manera que cuando finalmente me muestra la información no me muestra cada un 5 no me muestra cada un 4 no me muestra por acá un 4 sino que en vez de mostrarme estos números me muestre la información que tenemos acá nombre apellido dirección teléfono y correo etcétera etcétera para eso vamos a utilizar un comando que se llama join para poder utilizar este comando que se llama join tiene que existir sí o sí una relación entre dos tablas tal y como estamos viendo acá existe una relación entre reuniones y contactos si no existe esa relación entre las dos tablas no vamos a poder utilizar join muy bien y cómo se utiliza esto para hacer eso vamos a hacer lo siguiente vamos a dirigirnos a nuestra base de datos prueba vamos a dirigirnos a sql y vamos a hacer vamos a comenzar solicitando la información de los usuarios eso ya lo hemos visto si queremos recuperar la información de los usuarios lo que tenemos que hacer es colocar un select y colocar los campos que yo quisiese recuperar por ejemplo imaginemos que yo quisiera recuperar no sé el id el nombre el apellido el teléfono y el correo entonces ponemos por acá teléfono y correo luego de especificar qué campos yo quiero recuperar lo que tengo que hacer es especificar dónde estoy haciendo la consulta para eso ponemos un front y especificamos que está esta información quiero que la traiga de la tabla contactos y nada más ahora si yo vengo por acá y actualizo vemos que me trae la información de esto que tenemos acá pero ahora me interesaría saber si tenemos reuniones con alguno de estos contactos o sea que por acá me aparezca la información de la red de las posibles reuniones que tengamos entonces vamos a editar un poco está esta consulta como existe una relación entre estas dos tablas quizás tú pienses que lo que podríamos hacer es lo siguiente simplemente especificar por acá que ahora de la tabla de reuniones me traiga la fecha y hora de la posible reunión entonces escribimos acá fecha y hora el lugar de la reunión ponemos una coma lugar y las posibles anotaciones que tenga esto entonces escribimos por acá anotaciones no obstante por más que exista una relación si ahora yo ejecuto esto me va a dar un error porque me va a dar un error porque lo que va a intentar hacer más igual es buscar estos campos el campo fecha y hora lugar y anotaciones en la tabla contactos y en la tabla contactos no existe estos parámetros estos campos entonces lo que yo debería lograr es hacer que estos campos que nosotros no hemos definido como fecha hora lugar de anotaciones dentro de la tabla contactos lo busque en la otra tabla en la tabla llamada reuniones entonces cómo hacemos eso para lograr eso es muy sencillo luego de especificar acá este from contact contactos vamos a colocar lo siguiente vamos a escribir la sentencia John y en la sentencia John vamos a especificar dónde debe buscar estos campos estos campos que no están definidos en la tabla contactos pero se relacionan directamente con cada uno de los registros de la tabla contactos por eso menciono que si quieres utilizar este término llamado John debe existir sí o sí una relación muy bien estos campos yo lo voy a especificar que quiero que los saque de la tabla reuniones entonces voy a escribir John reuniones pero no sólo eso ahora yo tengo que especificar cómo se relaciona la tabla contactos con la tabla reuniones para especificar cómo es que se relacionan estas dos tablas estas dos tablas contactos y reuniones tengo que escribir por acá lo siguiente la palabra on y acá vamos a especificar la forma en la que se relaciona en la siguiente el id de la tabla contactos es igual al campo llamado contactos id de la tabla reuniones porque esa es la forma en la que definimos en el campo contactos id estamos almacenando la llave primaria de la tabla contactos entonces vamos a dirigirnos por acá y vamos a hacer lo siguiente vamos a escribir contactos y vamos a especificar que el id es igual a lo que tenemos almacenado en el campo contactos id porque tenemos que especificar esto porque la llave primaria lo pude de la tabla contactos lo pueda pudimos haber colocado cualquier nombre y lo mismo que la acá en la llave foránea es por eso que tenemos que especificar exactamente los nombres que nosotros hayamos especificado y eso sería todo con esto estamos especificando que queremos formar una tabla con todos estos campos que tenemos acá la mayoría de estos campos lo va a sacar de la tabla contactos que en este caso sería el id el nombre el apellido el teléfono y el correo y lo que no encuentre lo va a sacar de la tabla reuniones y cómo va a saber cuál le corresponde a cuál debido a esto ya que va a buscar los id de la tabla contactos y lo va a relacionar con el campo contactos id de la tabla reuniones y va a ser un cruce a qué me refiero con que va a ser un cruce actualmente todos los contactos los contactos que tenemos acá no todos los contactos tienen reuniones entonces lo único que me va a recuperar son los contactos que tienen reuniones y aumentándole estos campos para que sea mejor vamos a ser reciente le vamos a dar clic al botón continuar aparentemente me está dando un error ya me dice que la columna id es ambigua efectivamente es ambigua porque es ambigua porque ese id existe tanto en la tabla contactos como en la tabla reuniones y no sabe a cuál de los dos estoy haciendo referencia entonces vamos a eliminarlo para quitar esa ambigüedad muy bien eso sería todo le doy continuar y ahora sí me debe cargar y miren lo siguiente me ha traído la información de los contactos luís arana teléfono correo la fecha y hora de la reunión el lugar y una posible anotación y lo mismo con esto que tenemos acá es como si hubiéramos registrado o hubiéramos almacenado los registros de reuniones de esta manera pero nosotros lo tenemos separado en dos tablas diferentes este tipo de consulta el joint lo más probable es que también encuentres en libros o en otros tutoriales como inner joint el efecto es el mismo el que lo que hace es cruzar información entre dos tablas si ejecutó me da exactamente el mismo resultado ahora qué ocurre si efectivamente a mí me gustaría que se cruce la información pero también me gustaría que me traiga aquellos registros de contactos con los cuales no tengo ninguna reunión por ejemplo acá me está indicando que yo tengo reunión con luís y tengo reunión con yo el pero no me está trayendo la información ni de iris ni de francisco qué ocurre si yo también quisiera que me traiga acá con nada la consulta le informe aparte de esto me traiga también la información de iris y de francisco lo que tendría que hacer es lo siguiente acá en vez de este inner que como digo es un parámetro opcional ya que si pone simplemente join funciona pero en este caso en vez de este inner lo que tengo que hacer es colocar left si yo coloco esto lo que estoy diciendo es ok quiero que me cruces la información entre la tabla contactos y reuniones pero adicionalmente quiero que también me traigas aquellos registros de contactos que se encuentra a la izquierda por eso hemos puesto left aquellos registros de contactos que no tenga relación entre estas dos tablas veamos si ahora yo le doy clic a continuar vemos que efectivamente me está trayendo la información de los usuarios que tienen reunión con su fecha lugar una posible anotación pero también me está trayendo los registros de iris y de francisco y claro como en este caso no existe un cruce entre ambos en estos está colocando el valor de nul algo muy parecido ocurriría al revés vamos a eliminar esto para que lo vean quiero dirigirme un momento a reuniones y quiero reemplazar cualquier cualquiera de estos por el valor de nul muy bien ahora si hago el cruce vamos a volver acá reuniones contactos muy bien ya llegó el cruce ahora sólo me está trayendo estos dos registros para que sean diferentes vamos a colocar por acá no sé de repente 2 muy bien venimos por acá nuevamente le doy continuar y listo me está trayendo estos dos registros de reuniones no las reuniones que tengo me dice que yo tengo una reunión con iris godoy y otra reunión con yo el córdoba pero no me está trayendo esta reunión que tengo acá porque no me está trayendo esta reunión que tengo acá porque no existe un cruce con la tabla contactos porque actualmente tenemos almacenado aquí el valor de nul si yo quisiera que también me lo traiga que aparezca acá por más que no exista ese cruce lo que yo tendría que hacer es dirigirme por acá y similar a lo que hicimos anteriormente pero en vez de colocar left vamos a colocar right esto lo que va a hacer es primero traerme el cruce que existen entre ambas tablas pero también me va a extraer todos los registros de reuniones que no exista dicho cruce veamos si yo le doy continuar vemos que me está trayendo la información de estos dos registros que tenemos el cruce entre ambas tablas pero también me trae esta 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 información de esta reunión y como en este caso no tenemos la información del usuario con el cual vamos a hacer la reunión lo completa con el valor de nul muy bien y esta sería la forma que nosotros tenemos con mysql para cruzar dos tablas así que por el momento nos quedamos hasta acá en este capítulo